Ya? Perfecto, déjame probando. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Pablo Chang. Soy cofundador de una empresa maravillosa que tiene un equipo extraordinario, Etit Hub, que tiene una misión. Espero les parezca a todos muy interesante. Vamos a hablar sobre el blockchain, sus aplicaciones y cómo esta tecnología, el dispositivo, va a causar grandes cambios en la sociedad, en nuestra manera de ver el mundo y de hacer negocios. Y yo creo que es el mejor tiempo para prepararnos a estos cambios. Vamos a pasar un pequeño video. ¿Me puede subir un poquito a tu micrófono? Gracias. 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 los felicito por la sede por la gente y vamos a hacer que valga la pena este tiempo que me están regalando para que tengan una buena perspectiva de lo que es blockchain para poder ubicar un poquito en este tema quisiera saber si pueden levantar la mano quién de ustedes ya tiene un wallet wallet de cripto monedas tú nada más ok bueno eso es muy importante cualquiera de nosotros nos habría gustado saber lo que el internet iba a provocar en nuestras vidas no hace 30 años hace 40 años pudimos haber tomado oportunidades muy grandes de haber sido los pioneros en una tecnología que modificó pero modificó de raíz la manera en que hacemos ahora las cosas bueno déjenme decirles que blockchain va a ser eso el internet se metió a nuestra vida cotidiana y está prácticamente en todo hablamos ya de generaciones digitales que parece que los niños desde que nacen ahora pueden controlar toda esa tecnología y nosotros nos tenemos que adaptar rápidamente bueno blockchain aparece en 2009 así que ustedes están en el momento histórico de volverse usuarios de blockchain y no clientes de blockchain así que ahí está la gran diferencia para eso tenemos que entender que es blockchain miren vamos a comenzar por algo que ya casi todo el mundo entiende el internet yo cuando le envío a alguien una fotografía mía por internet esta persona la puede repetir innumerable ocasiones de veces sin con un costo de verdad insignificante entonces hablamos que el internet puede transmitir información blockchain transmite valor y para entender lo que es blockchain tenemos que entender algunas de sus características la primera es que es una tecnología disruptiva va a ocasionar cambios abruptos en la manera en la que vemos las cosas blockchain es una cadena de bloques normalmente cuando hablamos de la seguridad de la información nosotros tratamos de mantener la información en un lugar donde no sea accesible a cualquiera y que podamos determinar quién tiene la oportunidad de usar esa información y eso lo hacemos a través de ocultar blockchain funciona exactamente al revés la información está abierta al público y es inmutable no se puede modificar y eso entonces le empieza a dar características muy interesantes porque el creador de blockchain además hizo que la blockchain fuera distribuida cuando ustedes y yo nos comunicamos por whatsapp el mensaje llega a un servidor de facebook y luego regresa a ti cuando hablamos del peer-to-peer estamos hablando de cosas directas entre personas eso es lo que te ofrece blockchain y a lo mejor cuando escuchamos esto lo podemos dejar pasar muy rápido pero el primer ejercicio de una blockchain fue bitcoin y yo creo que ahora si alguien se mete y puede checar cuál es el market cap de bitcoin se va a encontrar con miles de millones de dólares allá adentro se está utilizando el blockchain como reserva de valor o sea, ahí puedo guardar algo que vale muchísimo que es inmutable que es mío y que lo puedo conservar ¿sí? la blockchain tiene innumerables aplicaciones la que más ha trastornado por su presencia es la capacidad de crear monedas porque hasta hace poquito hasta el 2009 la capacidad de crear una moneda era un oligopolio de las naciones solo una nación podía producir una moneda ahora cualquiera de ustedes incluyéndome a mí podemos fabricar una moneda que tiene características mucho más poderosas que los billetes que tienen cada uno de ustedes en su cartera muy interesante tenemos que aprender a superar la blockchain nada más para monedas eso es un tema enorme seguramente vamos a tocarlo más tarde pero para abrir un poquito más nuestro panorama de qué podría ocurrir tú imagínate que tienes una red distribuida por todo el mundo que no puede ser atacable como los servidores de Google y que basta que una sola persona se vuelva a conectar a internet para que esa red se comparta entre todos los nodos entonces la información que pones ahí es una información súper segura ¿sí? y tú podrías por ejemplo compartir ahí la información de tu registro médico sin errores o sea porque tú estás ahí alimentando este registro médico y lo vas a poder compartir con un hospital o con otro hospital sin error no sé si si eso queda claro el registro vehicular ¿quién es dueño de un vehículo? ¿quién es dueño de una propiedad? en algunos países ya el registro público de la propiedad está siendo sustituido por esto porque ¿qué es lo que te hace a ti dueño de una propiedad? pues en efecto que el gobierno que se ejerce sobre ese territorio te reconozca como el propietario y todos los demás te reconozcan como el propietario pero hasta ahorita para poder validar eso tenemos que acercarnos al registro público para leer ahora imagínate que tú pudieras llevar esta información con cualquier persona en cualquier parte del mundo a un costo insignificante y poder decir yo soy dueño de esto y eso te da una capacidad de negociación y de transacción sumamente importante igual los registros de nacimiento pero también podemos meter aquí la propiedad intelectual y las autorías cuando hablamos de blockchain y nos podemos quitar el velo de las monedas quiero que te imagines que es una página en blanco en donde tú puedes escribir algo que jamás se va a poder borrar y que se va a poder compartir y validar por mucha gente entonces tú puedes escribir las notas de música patentes inventos diseños libros y puedes garantizar que es tuyo para poder utilizar blockchain necesitas una plataforma eso es algo bien interesante porque cuando nos metemos a blockchain mucha gente piensa que se tiene que volver programador para utilizar blockchain no es cierto hay gente que se va a dedicar a hacer las plataformas y tú vas a ir buscando la plataforma que te ofrezca el servicio que necesitas si tú quieres guardar tu identidad por ejemplo sabemos que google hace uso de nuestros datos y hace un enorme negocio sin que nosotros nos podamos beneficiar del uso de los datos y por qué ocurre eso porque las bases de datos son sumamente importantes para sectorizar los mercados y poder enviar la información a quien tú quieres pero la capacidad de pagar es cantidades muy pequeñas que eso no se puede hacer en fiat en cambio en criptomonedas sí se puede hacer porque los costos son muy pero muy pequeños blockchain viene a cambiar algo sumamente importante que va a modificar como modificó internet algunas profesiones viene a cambiar las fuentes de confianza ¿qué significa esto? que vamos a poder hacer tratos entre dos personas utilizando algo que se llama smart contract por favor levante la mano quien haya escuchado ya sobre la palabra smart contract ok miren tengo que explicar qué es un smart contract un smart contract es un convenio escrito en blockchain que ven todos los nodos que participan y la inmutabilidad de blockchain está dada en que la información se encripta en bloques y se conecta al bloque siguiente eso lo hace una cadena entonces no se puede cambiar tendrías que convencer a todos los nodos que participan en la creación de la cadena que se pongan de acuerdo en aceptar algo que no sea congruente entonces eso es lo que le da esta capacidad de confianza entonces cuando yo empecé a tener contacto con blockchain escuchaba de gente que hablaba de cripto wallets como el teléfono para guardar tus monedas y quiero que entiendas que eso no es cierto blockchain es como un enorme pizarrón en donde tú puedes ver asientos contables de dónde se fue a dónde se fue entonces los nodos lo que hacen es verificar que las sumas y las restas coincidan y al ser miles de nodos se hace un consenso un nodo se podría equivocar y podría aprobar un doble pago alguien que tiene 100 monedas pagar 50 acá y 70 allá obviamente esa es una operación incongruente y a lo mejor algunos nodos la toman como válida pero necesita haber consenso necesita que todos los nodos aprueben la operación para que sea válida y ahí es donde no ocurre eso los nodos compiten entre ellos por cerrar los bloques y ganar el gas que es una que reciben por dedicarse a eso en el caso del bitcoin pues estamos hablando de 4 bitcoins cada 10 minutos que es una muy buena cantidad de dinero pero hablando por ejemplo de algunas profesiones que van a ser muy por el blockchain estaríamos hablando de los notarios de los abogados porque los los notarios y los abogados fungen como fuentes de confianza entre dos partes generan un arbitraje deciden quién tiene la razón y quién no cuando hacemos un smart contract este se escribe en un protocolo que puede ser leído por cualquier persona y tú sabes exactamente lo que ocurre vamos a hablar del smart contract más simple yo soy cafetalero así que produzco café e intento exportarlo sobre todo a Europa porque paga muy bien pero me enfrento siempre con este problema el comprador europeo quiere que le mande mi café para luego pagármelo y eso a mí me genera una desconfianza porque a lo mejor es un comprador nuevo cuando ya tenemos mucho tiempo de la gente en las operaciones comerciales uno empieza a relajarse en ese sentido pero al principio seguro que no entonces si ponemos un smart contract en donde yo puedo leer que él pone el dinero de la operación en el smart contract y que la única manera de que lo pueda recuperar es que yo le dé instrucción al smart contract para que lo regrese y que la única manera de que yo pueda tomar el dinero del smart contract es que él le dé instrucciones al smart contract para que lo depositen a mi wallet entonces podemos hacer una operación muy simple yo puedo mandar el café cuando vi que él ya puso el dinero en el smart contract por supuesto que él al recibir el café pudiera decidir no mandar la instrucción para que a mí me paguen pero eso sería fructuoso ¿sabes? de todas maneras ya lo pagaste lo único que has hecho es que no lo recibas a tu proveedor y al final pues eso no es una estrategia muy sana ¿sí? ahora existen varias posibilidades que pueden ocurrir durante este proceso a lo mejor el café que llegó no es de la calidad que él esperaba y tendrían que haber algunos ajustes entonces el smart contract no se puede modificar pues hay que prevenirlo con toda anticipación en este smart contract yo podría poner que yo puedo meter algún input para que se le devuelva a él el 10 el 20 el 30 el 40% si acordamos que la calidad del café no es la calidad que él esperaba pero lo importante de esto es que quiero que entiendan es una operación entre dos donde el fondo de valor no está puesto en una persona ni en una institución o sea lo seguimos controlando dos estos son los smart contracts y sirven para muchísimas pero muchísimas aplicaciones otra de las aplicaciones que se utilizan mucho en blockchain es la gobernanza miren hay hay un movimiento importante sobre las criptomonedas todas las criptomonedas representan una empresa y es la forma de capitalización de las empresas las empresas que nosotros conocemos de manera tradicional se capitalizan a través de una oferta pública de acciones y solo algunas personas que tienen las certificaciones y la información necesaria pues pueden acceder a invertir en estas empresas bueno blockchain trata de romper el status quo a nivel mundial de manera tal que cualquiera de nosotros puede participar de una empresa en cualquier parte del mundo basta que tú decidas que es una empresa que va afiliada a tus valores y que creas que va a funcionar para que tengas la oportunidad de mandar recursos que se van a representar en un token en una parte de esa empresa a lo mejor solo mandas 500 pesos a lo mejor puedes mandar cientos de miles de pesos pero vas a saber que tú puedes participar de esta empresa y apoyarla aunque se encuentre muy lejos hay muchas iniciativas y hay muchas ideas de empresas que valen mucho la pena pero si no estamos certificados como accionistas inversionistas no podemos acceder a ellas aquí sí obviamente empezamos a tener este problema de cuál de estas empresas no son un fraude porque cualquiera puede escribir un white paper cuando nosotros comenzamos en Etis Hub en junio del año pasado las ICOS se hacían con un white paper con un escrito un documento técnico de lo que era la empresa pero estas empresas pueden ser gobernadas por todos los tenedores de token a través de votación México acaba de pasar unas elecciones que costaron 20 mil millones de pesos ¿sabes? hubieran costado 200 euros si lo hubieran hecho con blockchain porque lo único que tenían que haber hecho es aperturar una cuenta del gobierno de México con 120 millones de votos y repartir a cada mexicano estas direcciones públicas para que el mexicano pudiera decidir a qué partido le envía su voto y eso sería súper exacto barato y además sería instantáneo simple increíblemente simple de la misma manera que podríamos elegir un presidente podríamos darle instrucciones al presidente sobre si se hace un aeropuerto o no se hace un aeropuerto o al interior de una empresa tú podías lanzar la gobernanza a todos los tenedores de tokens para que votaran y tú pudieras saber con precisión cuál es la intención de la gente que ha invertido dinero en tu empresa te voy a pasar un videíto ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Y todo está ocurriendo ya. Y todo está ocurriendo ya. Y todo está ocurriendo ya. Entonces, un productor de café pequeñito que gana 40 o 60 mil pesos anuales y con eso vive, a través de blockchain está conectado ahora, no con un gran inversionista europeo. Está conectado con una mesera, con un taxista, con un funcionario. Porque nosotros pudimos identificar en Europa que hay muchísimas personas que tienen dinero en el banco. Y los bancos europeos no te pagan una rentabilidad. Aquí estamos bien acostumbrados a hablar de CETES y buscar cómo nuestro dinero adentro del banco nos genera alguna rentabilidad. Bueno, si te vas a Europa, te vas a dar cuenta que lejos de eso, el banco te cobra por el manejo de cuenta. Y hay allá, como hay una situación, digamos que de bienestar alto, hay esta intención de querer ayudar. Hay un banco muy importante en Europa que se llama Triodos, que ha crecido de manera impresionante, solo por ofrecerle a los cuentamientes que va a invertir el dinero solamente en cosas positivas. Triodos es ahora socio de Tithub, porque nosotros decimos, tú además de invertir en cosas positivas, vas a escoger la persona a la que vas a invertir. Y te podemos ofrecer tasas extraordinarias, los productores mexicanos pagan 120% anual, porque hay muy poquito dinero en sus comunidades. Y les están ofreciendo a los inversores europeos el 15% anual. Nada más para ubicarnos, alguien que se dedique al inmueble en Europa, tiene la expectativa de ganar el 7% anual. Así que una tasa del 15% nos han acusado hasta de agiotistas. Pero queremos aclarar que son los productores, nosotros nada más creamos la plataforma. Y son los productores los que dicen, necesito tanto dinero por tanto tiempo y estoy dispuesto a pagar el 15% anual. Al darle un giro social a esta empresa, nosotros metimos a lo que se llama subasta inversa. Miren, esto es bien interesante y espero que lo comprendan muy fácil. Cuando tú vas a comprarte una camiseta en Mercado Libre, pues arriesgas mil pesos. Si se lo roban, ni modo, no va a afectar mi economía. Pero cuando quieres comprarte una computadora como esta, pues ya no es tan fácil mandar 25, 30 mil pesos a alguien que no conoces. Así que, ¿a qué recurres? Recurres al rating. Si ves que esta persona ha vendido mil aparatos y tiene un rating del 100%, esa pequeña información a ti te da una confianza. Y por eso es que se hacen operaciones en que alguien manda 20, 30 mil pesos para recibir una computadora. Bueno, ese rating es totalmente manipulable. Nosotros vamos a hacer un rating con los productores a través de blockchain. De manera tal que deja de ser manipulable. Si el productor paga, va a recibir una calificación por un algoritmo. Y entonces, tú como inversor puedes saber quién tiene un mejor rating que otro. Nosotros nos hemos ampliado. Porque, además de que queremos que el productor venda o reciba dinero más barato, y queremos que gane dinero, también queremos que cuide la naturaleza, cuide el entorno, que desarrolle capacidades organizacionales. Entonces, les vamos dando un rating para cada cosa y va aumentando su rating. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor Pablo está pidiendo 20 mil euros por un año y te ofrezco el 15%. Y tú me mandas los 20 mil euros. Y tu compañera de al lado ve que tengo un muy buen rating y dice, pero ya tiene los 20 mil euros. Seguramente se los mandaron al 15%. Yo se los voy a mandar al 10. Cuando tú se los mandas, el smart contract de manera inmediata le devuelve a él sus 20 mil euros y toma los más baratos. Y alguien de este lado dice, yo le voy a mandar mil pesos. Ah, bueno. Los manda el smart contract. Y mil pesos de ella se le devuelven inmediatamente. Por el smart contract siempre está buscando la opción más barata para el productor. Y entonces, logramos algo impresionante. Logramos que la reputación sea un activo. Y logramos entonces que los productores cuiden su reputación. Y entonces, logramos que cuiden la naturaleza, que cuiden el medio ambiente, que cumplan en pagar a tiempo, porque se van a ir viendo beneficiados de tener un rating o una reputación muy fehaciente. Etics Hub es una plataforma de crowdlending. Crowdlending, no sé si ya lo han escuchado, son préstamos colectivos. La diferencia de Etics Hub, que se crea en Madrid, es que es un crowdlending internacional. Hay más de 2.000 millones de desbancarizados en Latinoamérica, Asia y África. Y hay muchísimo más dinero en Europa y América. Entonces, podemos hacer esto. Uy. Ya está. Miren, esto es más o menos como lo hacemos. Los inversores abren un wallet que envían el dinero en el smart contract. El smart contract está haciendo esta selección. ¿Cuál es el dinero más barato? Y inmediatamente devuelven el dinero que no van a utilizar. ¿Sí? Luego, lo manda a los wallets de los productores. Y estos wallets se concentran ahorita en el wallet de un representante por cuestiones legales. Porque necesita este representante abrir una cuenta de banco. Aquí hay que entender algo bien interesante. El mundo cripto, en donde están más de 2.000 monedas, todas representan una empresa. Entonces, para entrar al mundo cripto, tú necesitas un exchange que te cambie fiat, que te cambie una divisa, que te cambie pesos mexicanos por una criptomoneda. Las dos más famosas es el Bitcoin y el Ether. Pero una vez que tú tienes una criptomoneda, tú la puedes transmitir vía internet a cualquier parte del mundo a un costo insignificante. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en esta empresa para mover el dinero de un lado a otro? Lo queríamos hacer en divisas, queríamos traer euros a México y nos costaba más del 31%. ¿Una qué? Sí, cómo no. Eso es... Mira, eso es súper importante. Eso es súper importante. Cuando nosotros empezamos a... Déjame ver qué sigue. Bueno, déjame terminar este pequeño tema. Etiscap es una empresa sin ánimo de lucro. El productor paga los intereses al inversor y cubre costos operativos. No hay algo que nosotros ganemos por esto. Entonces dices, ¡Ah, lo haces gratis! No. Aquí se genera algo bien interesante. ¿Cómo se genera la riqueza? Un productor de café en Chiapas recibe mil euros y genera dos mil quinientos euros en productividad. Así que le parece cómodo compartir esa productividad generada con el inversor. ¿Sí? Y la riqueza se queda en México. Pero también se genera una riqueza en Europa por este 15% que viajó. Pero a nivel fiscal, eso ocurre algo bien interesante. El dinero mexicano del productor se convierte en una criptomoneda. Y lo que se va es la criptomoneda. ¿Sí? O sea, el dinero mexicano nunca sale de México. Los países fascinados. La banda de dinero. La banda de dinero. Bien. Ahí te va. Hay muchas prohibiciones. El mundo cripto está todavía en una etapa de alegalidad. O sea, no hay leyes que la regulen. Porque además cuesta mucho trabajo entender que una empresa en el mundo cripto no tiene nacionalidad. ¿Sí? O sea, no hay quien la gobierne. La gobiernan los tenedores de tokens. Que podrían ser de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Eso es vencer al status quo. Ahora. Quiero que te imagines esto. En un círculo están todas las criptomonedas. El valor que tienen las criptomonedas es porque una divisa se cambió por criptomonedas. Esa operación la hace un exchange. En el caso de México está Volavit y Bitso como las más importantes. Ellos tienen que cumplir con el Know Your Customer. Ellos tienen que saber de dónde viene el dinero. ¿Sí? Pero una vez siendo cripto es totalmente anónimo. Pero a diferencia de que es totalmente anónimo es perfectamente trazable. Algunos de ustedes deben de tener conocimientos de contabilidad y deberían de saber que en un libro mayor si yo comienzo con 100 monedas y las empiezo a repartir aunque yo haga asientos de partida doble la suma siempre me va a dar 100 monedas. Y no importa cuánto las mueva yo siempre voy a saber de dónde se fue a dónde terminó. ¿Qué es 30? ¿Qué es 30? ¿Qué pasa? ¿Qué es 30? siempre es trazable. Yo quiero que entiendan qué es una blockchain. Es un libro mayor de contabilidad con cuentas TED. A la vista de todo el mundo. Ahora, lo que tiene este libro mayor es que todas las cuentas TED son anónimas. Entonces, tú no puedes saber quién es el dueño de la cuenta TED. ¿Qué te hace dueño de la cuenta TED? La clave privada. Que tú tienes el control para sacar de ahí. Con la clave pública, si la compartes con alguien, esa otra persona te puede meter algo a tu cuenta. Y solo con la clave privada lo puedes sacar. Entonces, mientras todo se maneje en el mundo cripto, es perfectamente trazable. Entonces, si yo hago algo ilegal, pues ganaré criptomonedas. Que cuando quiera convertir, quiera gastar, quiera pagar la colegiatura, quiera comprarme un coche, quiera irme de vacaciones, tendré que asistir a un exchange, demostrar quién soy y cambiar en el exchange mis criptomonedas por algún fiat. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice que se utilizan para cosas ilegales, el dólar se utiliza para todo esto. ¿Sí? Y estamos bien conformes. Pero no muestra la misma trazabilidad que muestra la criptomoneda. Yo te ayudo. Al final, el exchange es un banco. Es un banco. Es un banco. Es un banco. Pero yo pude ir a Bancomer a 100 dólares. No. ¿Cómo funciona? Un exchange, y hablemos del más conocido en México, que se llama Bitso, tú abres una cuenta Bitso con un correo electrónico y puedes hacer operaciones de hasta 5,000 pesos mensuales. Ahora, si tú quieres elevar eso, tienes que empezar a cubrir el Know Your Customer de Bitso. Te tienes que identificar y a partir de ahí las operaciones tienen que ser a través de un SPAY de una cuenta bancaria. Entonces, tienes que ir al banco a abrir una cuenta bancaria. ¿Sí? Ahí ya no es tan fácil. No sé si vas aclarando ese punto. ¿Y estos exchanges están regulados? Sí. Están perfectamente regulados. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, solamente de mi cuenta de bancos se puede fondear a mi Bitso. O sea, tú, aunque tengas mi clave interbancaria, no le puedes mandar dinero a mi Bitso. Tienes que pasarlo a mi cuenta para que yo lo ponga. Porque la responsabilidad del exchange mexicano es decir, mira, esta persona ha cambiado toda esta cantidad de dinero por criptomonedas. ¿Sí? Ahora, las criptomonedas tienen una volatilidad tan grande que si tú te dedicas al trading, tú te tendrías que meter en la cabeza ganar el 30% mensual. Y eso es interesante. si te metes a las ICOs, intentarías multiplicar por 4 o por 6 tu capital. Se gana muchísimo dinero. También se pierde. ¿De qué depende? Siempre de lo mismo. De la información y de la experiencia que cuentes. ¿Qué me querías preguntar? Ajá. Sí, fiscalmente. ¿Qué me querías preguntar? Sí. yo creo que esa volatilidad continúa que va a ser muy difícil para lo que se va a pensar y eso es un tipo de de las campañas de la vida. ¿Verdad? Porque en plan hay que ver enfocarse en el mundo y 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 en el mundo estábamos trabajando en la vida y en el mundo y en el mundo es difícil con la verdad y la humanidad ¿en qué momento crees que esa volatilidad empezará? ¿A las tardes de noche o a las tardes? Sí. ¿Realmente es verdad? ¿Qué es el mundo y 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 el mundo Mira esto imagínate un lago picado ¿Sí? Están hay olas en el lago y después de mucho tiempo esta energía va a estabilizarse y vas a tener un espejito de agua hay que entender cómo qué es qué representa y por ejemplo si yo sacara de mi cartera un billete de 200 pesos y uno de los 100 y te digo a ti escoge un billete 200 ¿Sí? ¿Qué le da el valor al billete de 200 sobre el 100? No, ya no hay patrón oro de respaldo ¿Tampoco? ¿No? Es la confianza ¿Sabes qué es? Es un convenio entre tú y ella en que ella toma el billete de 200 y te lo da a ti y tú le das 2 de a 100 Mira, esa es una creencia que yo te doy un golpazo ahorita Bueno, ahí quiero corregirte algo pero antes que a ti decimos que la economía respalda nuestra divisa ¿Sí? Mira, México tiene 200 años de haber celebrado ya su constitución y en esos 200 años tú y yo hemos perdido en lavanderías y en fiestas dinero físico se ha destruido y después de 200 años eso ya forma un porcentaje importante de nuestra economía 6% hay dinero que está perdido y que nadie sabe dónde está se quemó se perdió se enterró mil cosas y eso no está afectando a nuestra economía estamos hablando de porcentajes enormes que además tienden por naturaleza a crecer o sea los billetes se autodestruyen por el uso o por el manejo que nosotros les damos a estos billetes y cada vez va aumentando eso es un sistema que tiene esa deficiencia las criptomonedas no no las puedes meter en un pendrive ¿Sí? eso es bien importante que quiero que entiendas porque es una confusión no es un objeto que pueda yo guardar es una anotación aquí que dice que tú tienes 100 ¿Sí? y que tú tienes una clave privada para darle a ella 30 y como le dices a ella 30 a mí no me puedes dar 80 porque hay toda una red de nodos que dicen bueno pues ya le quitó 30 solo le quedan 70 le quiere pagar a Pablo 80 pues no se puede esta operación no la aprueba es que no llevas nada en la pendrive o sea lo único que llevas es tu clave privada la clave privada pero esa la puedes memorizar ¿sí? mira eso es algo bien interesante a mí me pasó yo me fui a vivir el año pasado a Madrid y tengo dinero en Santander de acá llego allá y justo en la esquina de mi departamento hay un Santander yo no puedo suponer que mi dinero está ahí mi dinero se quedó en México ahora fíjate lo que afecta esto socialmente o antropológicamente yo valgo más en México que en Madrid ¿por qué? porque mi capacidad de adquisición y de poder está en México pero en cuanto viajo lo pierdo pero si yo convierto mi dinero en cripto a cualquier país que valga conservo mi valor adquisitivo si no tenemos la identidad pero bueno cambia ahora pero ¿por qué cambia? esa es la parte que yo quería explicar con los billetes cambia con los billetes pero pasa pasa muy muy lentamente claro no está respaldado no 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 hay suficiente dinero impreso para para justificar el digamos la economía del país es confianza pero es un convenio no es tanto como confianza mira te voy a explicar porque esto es la base esto es la base de entender cómo adquiere valor una criptomoneda exactamente igual que con el billete todos aquí estamos de acuerdo que el de a 200 vale el doble que el de a 100 y si te vas con el tendero de allá de la esquina también y a donde vayas toda una comunidad oye la palabra toda una comunidad está de acuerdo en esta relación de valor ¿sí? pero ¿qué pasa si yo te traigo ahorita un rublo o un yen te la cambio por tus pesos a lo mejor tú sí tienes esta relación de intercambio de divisas y te vas con el taxista y le quieres pagar para él eso no vale ¿por qué vale un peso mexicano vale un rublo? es un convenio exactamente nosotros a nivel mundial hicimos un convenio en que el dólar y el euro valían en cualquier lado tú vas por todo el mundo y puedes pagar con dólares en casi cualquier lado cualquiera que entienda esta relación ¿sí? pero es un convenio no tiene nada que ver con lo que respalda ahora mira si tienes razón si tienes razón y en el mismo sentido es lo que hace que valgan las criptomonedas una criptomoneda representa una empresa representa una parte de una empresa es el capital con que la empresa se crea ¿sí? le llamamos ICOs Initial Coin Offering ¿sí? y de acuerdo a la tu valoración a la oferta y a la demanda las cosas valen una pregunta ¿Blockchain es solamente una criptomonedas y no puede haber algo que no sea una criptomonedas por blockchain? sí, claro sí, mira aplicabilidades tú podrías escribir una fórmula o un libro y en una cadena de bloques eso garantizaría que tú eres el autor ¿sí? ¿el tecnológico o la plataforma que no se hace con el mismo para que el diferente sepa o tenga la misma confianza que el suyo ¿hay una plataforma? ¿hay plataformas globales hoy para intercambio por ejemplo de tener algo de salud o de salud etcétera pero sí las hay ¿sí? tú puedes este inscribirte ser usuario de una plataforma y escribir tus libros ahí y compartir tu dirección pública con quien te pague las regalías ¿sí? y cancelar o sea la aplicabilidad de las criptomonedas es enorme las criptomonedas permitirían a dos máquinas surtirse una a otra a un producto y pagarse la criptomoneda que es lo no es lo mismo o sea no existe una criptomoneda sin blockchain ahora bueno entonces vamos a vamos a establecer los fundamentos de que es una blockchain ¿sí? tú ahorita podrías agarrar tu computadora y volverte un nodo de bitcoin ¿qué significa? que vas a bajar toda la cadena de bloques en tu computadora toda la cadena de bloques desde el 2009 hasta la fecha pesa 12 gigas caben en esta computadora tranquilamente y teniendo las direcciones públicas tú podrías visualizar todos los movimientos de todas las cuentas que está abierto ¿sí? ahora si tú quieres minar además de tener la blockchain en tu computadora tendrías que encriptar la información y hacer una prueba de trabajo para cerrar el bloque y ganarte el gas se le llama gas a las comisiones que se pagan a todos los nodos en una en una blockchain una blockchain para que sea importante tiene que tener miles de nodos podríamos crear una blockchain entre tú y yo y tú y yo seríamos los únicos nodos pero eso no le da valor porque entre tú y yo hasta nos podemos poner de acuerdo pero cuando los nodos están expartidos por el mundo son de diferentes culturas no están vinculados entre sí ya el consenso adquiere valor no sé si los estoy perdiendo o vamos solucionando es que sí no sí sí mira ocurre ocurre como todo de repente vas a tener una revelación y se te va a aclarar todo la primera parte que tenemos que entender es que no es algo físico que puedas guardar sí es como si ahorita nosotros pusiéramos en el pizarrón todos los convenios entre nosotros y cada vez y tuviéramos un equipo de personas que validaran esto y además hicieran algo que es lo que le da la inmutabilidad la encriptaran hablemos rápido qué es encriptar codificas en un en un renglón de 26 dígitos una biblia o un punto en una hoja ¿sí? por eso es que pesa tan poquito y una vez que la encriptas la encadenas quiere decir que este bloque solo encaja con el que sigue ¿sí? y eso ya hace que sea inmutable no la puedes cambiar ¿sí? si tienes dudas pregunta porque la verdad es la única manera de salir en donde estamos y si tú tienes una duda pregúntala porque a lo mejor otra persona también tiene la misma y nos anima ¿eh? las plataformas dependen siempre del número de nodos que estén operando ya cada vez mira hablemos algo que vas a entender la el registro público y la propiedad ¿sí? si yo en una en una plataforma de blockchain digo este polígono de puntos de gps te pertenecen a ti y en este polígono hay este edificio bueno esa información primero al estar distribuidas en más de 100.000 computadoras no puede ser destruida no se encuentra en un ordenador o en un servidor central ¿sí? y tú tienes el acceso a decidir a quién le transmites esa propiedad y esa solo tú puedes transmitirla y cuando la transmitan la van a validar los 100.000 nodos y entonces dirán quién es el nuevo dueño de la propiedad así puede venir un terremoto y caerse perdón así puede ocurrir puede ocurrir algo ¿sí? hay algo que es indestructible que dice que tú eres el dueño de ese polígono eso es una súper utilidad no, no es caro porque atenta atenta contra el oligopolio del poder es ceder imagínate que tú crearas una plataforma para que los 120 millones de mexicanos podamos decidir en qué se invierte el dinero o el presupuesto ¿quién pierde el poder? el que toma la decisión ahorita es que en realidad no es complicado la gobernanza de las futuras empresas va a ser así si quieres cambiar al SEO ok así rapidísimo nosotros somos una empresa de blockchain que no tenemos ánimo de lucro que queremos generar un impacto positivo en la población mexicana y necesitamos un ente que nos valore y ese ente es la Universidad Autónoma de Madrid que es la que tiene la calidad moral para decidir que no nada más hemos hecho rico a los productores sino que ahora viven mejor y cuidan la naturaleza ¿sí? se inicia en Chiapas porque yo tuve una financiera donde financía ya 8000 productores de café con un excelente resultado en el pago de los créditos bueno ahí estoy yo no etith hub etith hub arranca con café en Chiapas pero la intención es abarcar todo el mundo sí que ya tiene reputación tenemos dos herramientas bien importantes la primera la que más le interesa al productor es que nosotros garantizamos al 100% el pago del capital ¿sí? o sea al productor no al inversor al que pone el dinero y manda 100 euros nosotros le ponemos ahí en la plataforma tú no te preocupes puedes que no ganes nada pero nunca vas a perder no está en riesgo ¿sí? esa es la primera la segunda es mi trabajo ¿sí? que es un poquito más sutil yo para encontrar un productor sé que necesito que para que me pague necesito que quiera pagarme o que le dé miedo pagarme y como no me quiero convertir en un mafioso siempre busco traerle beneficios para que quiera pagarme mejores precios acceso a otros mercados aplicaciones tecnológicas porque mi objetivo es que viva mejor ahora uno de los elementos muy útiles que hacemos es que todos los créditos los productores comienzan con ser créditos solidarios o sea entre 20 piden el dinero y si alguien no paga lo tienen que pagar los otros 19 entonces hay un proceso de supervisión para que nadie aburre de otro y le damos bueno así es como funciona Etis Hub Etis Hub lanza su ICO en noviembre ¿sí? si tú quieres quieres conocer algo de blockchain no hay manera de aprender tenis sin agarrar la raqueta ni de tocar la guitarra hasta que no hagas notas estrepidosas y aprendas a tocar la guitarra pero es un potencial enorme que estás lo tienes enfrente lo tienes que aprovechar y lo puedes hacer con cualquier cantidad de dinero una cantidad pequeña pero vas a aprender un montón bueno con esto cierro y abrimos las preguntas que comenzaron hace rato ¿sí? pregunten salgan de la duda ¿cómo le hacemos? ¿algún punto que recomiendan el video? si si mira va cuando tú piensas en blockchain tienes que determinar si tú quieres ser un programador de blockchain es sofisticado ¿sí? quieres crear una empresa de blockchain que es lo que yo estoy haciendo y tú creas una empresa de blockchain porque estoy queriendo capitalizarme con cualquier persona ubicada en cualquier parte del mundo ¿sí? y utilizo yo utilizo el blockchain para dos cosas para capitalizarme a través de vender mis token y para mover el dinero por el mundo a costos muy baratos ¿sí? el dinero español viaja a través de la blockchain al blockchain mexicano y ahí se convierte en perro mexicano o hay otras otras dos secciones que tú podrías ser un un operador de trading o sea comprar y vender monedas ¿te gusta el fútbol? ¿o algún deporte? bueno tú sabes que si ponemos a María Sarapova con la mejor jugadora de tu club de tenis y tuvieses que apostar dinero ¿cómo que sabes que podrías apostarle a la Sarapova un poquito de dinero con cierta confianza? bueno cuando hablamos de ad coins cuando hablamos de criptomonedas estamos hablando de empresas empresas del sector energético financiero tecnológico agrícola de la construcción entonces tú te puedes volver hábil en alguno de estos campos y saber porque hay una comunicación increíble con estas empresas todas todas las empresas que se financian a través de este sistema cumplen con un protocolo muy parecido tenemos una landing en mi caso se llama tithub.com y ahí tú puedes ver mi roadmap puedes ver cómo lo quiero hacer quiénes son los miembros de mi equipo y comunicarte con nosotros y medimos en horas el tiempo de respuesta tú puedes hablar con el CEO de cualquier de estas empresas si te tiene que contestar bueno nosotros somos una empresa muy verde vamos a lanzar la ICO apenas este año hicimos una pre-sale una pre-venta la diferencia entre una pre-sale y una ICO es que en la pre-sale yo te prometo que te voy a entregar monedas cuando haga la ICO y en una pre-sale tú compras con un descuento increíble compras al al por cuatro o al por seis ¿sabes? o sea nosotros vendimos nuestros tokens en 20 centavos de dólar y pretendemos salir en noviembre a 80 centavos de dólar entonces quien nos haya comprado a 20 centavos va a poder vender en noviembre a 80 centavos si quiere pero nuestras proyecciones es que vamos a valer 10 dólares dentro de un año entonces ahí empieza esta situación de capitalización y de revalorización de las monedas entonces en todas estas empresas tú puedes averiguar el último detalle todo hay una comunicación increíble lo que no ocurre con las empresas normales entonces tú puedes desarrollar estabilidad de si van a ser atinados o no van a ser atinados en lo que están proponiendo y hay ideas magníficas en este mundo cualquiera puede desarrollar una empresa ok mira satoshi creó una blockchain en algo que con una filosofía que se llama open source la blockchain de bitcoin ahorita está súper evolucionada con respecto de la blockchain que publicó satoshi entonces qué es lo que te ocupas para poner una empresa en este sentido normalmente acudes a una plataforma que te promueva que le diga al mundo que tú no eres un scam que existes te califica dice no pues ahí está el equipo el equipo el equipo tiene la experiencia y tiene las habilidades para hacer lo que está prometiendo que va a hacer contratas desarrolladores de blockchain para hacer tus smart contracts porque eso no los vas a encontrar en ninguna librería o sea son propios tuyos y ahí tú tienes una decisión si los haces open source o sea si los haces abiertos al público o son solamente tuyos la filosofía es que todo sea open source entonces cada vez es más fácil abrir una empresa en blockchain porque si hay una que es similar a la tuya no te cuesta nada ni nada de dinero copiarla te cambias el nombre y ya ¿sí? no eso es bien importante esto es lo que le da la seguridad a blockchain ¿sí? las bloques generan cuando tú aperturas un monedero genera una clave pública que es como tu dirección de correo electrónico que la compartes con cualquiera para que te mande algo y una clave privada que es tu contraseña ¿sí? sí puede tener acceso a tus criptomonedas si tiene acceso a tu clave privada y tiene acceso a tu clave privada dependiendo de tu manera de manejarte en tu computadora exacto si te pueden solo si tienen acceso a tu clave privada si tú eres descuidado con tu clave privada pues tienen acceso bueno yo digo que no porque porque tengo mis digamos mis candados de seguridad ¿sí? mira uno de los más simples de los más comunes es que tenemos una computadora para conectarnos al exchange que esa computadora solo puede entrar en las direcciones que yo le doy no puede haber ninguna información ni me puedo ir a otro lado si no es a mi exchange si no es a mi wallet y entonces dedico un equipo relativamente barato para solo hacer mis movimientos en cripto porque hay bancos que ya se han vendido se han robado a las direcciones de las manos de los usuarios le tiran un peso a un millonario no hay cuenta no hay igual el peso así es es que la respuesta sigue siendo la misma alguien te puede robar este no sé el dinero que tienes en la cartera pues depende que tan cuidadoso seas pero si tú eres cuidadoso nadie te lo puede robar es que si es que mira el lugar más seguro el lugar más seguro para una clave privada es tu cabeza porque si tú lo escribes en algún lugar hay gente súper inteligente que a este amigo le gusta leer el Quijote seguramente habrá escrito subrayando entre palabras toda la clave privada ¿no? tú puedes ser tan creativo para ocultar tu clave privada y otros tan creativos para encontrarla muchas veces la recopilación no está en la información ¿cuándo la recopilación de Google no recopilación de Google una gente que le ha encantado una empresa como Google así es sí pero cuando cuando tengas 20 mil millones de dólares habrá gente que quiere invertir mil millones de dólares para sacarte esa información o sea es una cuestión de accesibilidad ¿sí? ahora abrir un monedero es increíblemente barato entonces el viejo refrán mexicano pues no pongas todos los huevos en la misma canasta no hagas atractivo tu wallet si puedes tener mil ¿para qué tienes uno con un millón? porque eso desestima el interés de un hacker si se ve una cuentota de cargada de dinero pues va a tener mucho interés pero pues si la ves dividida que trabajar para sacarme una canta técnica ¿más preguntas? ¿les ayudó? ¿queda claro? haz trading o sea ¿quieres aprender de blockchain? haz trading haz trading con mil pesos y vas a aprender te los van a robar a lo mejor perderás mil pesos pero vas a aprender muy barato cómo protegerte quieres hacerte rico empieza a buscar las ICO porque vas a multiplicar tu dinero por cuatro o por seis en seis meses todo es sentido común si tú le ves sentido común al planteamiento de una empresa le inviertes y tomas tu utilidad cuando te sales ¿sí? si me ayudas gracias 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 gracias